¡Wow! ¿Y ese cuál es? Es uno que lo llamaron con mucho corriso ¿Y qué hace ese? Te tiro fuego ¿Mucho fuego? Y este es un... Mira, tiene dos cabezas Tírame lo que hace A ver A ver, este es malo ¡Wow! ¡Siete! ¿Quién es como bola? ¡Ay! Como tira cosas Adiós.